¿Qué es la camiseta? A ver, cariño, yo me escapaba de mi casa para ir a bailar Los Palmeras, era de las primeras que salía a bailar en Centro Gallego, con eso te digo todo, mira, Centro Gallego, Villa Dora. Gracias por el legado de Los Palmeras, a mi papá y a mi mamá, porque éramos muy chiquitos cuando ya bailábamos las cumbias de Los Palmeras. Más eso, ¿no? Que se transmite de uno a otro, nadie es nadie. La hija, aquí en España, y ella, mira, mira, la única canción que se sabe. El bombón asesino. Yo hace 17 años que llegué, y el último año fui a verlo, y bueno, hace 18 años que ya no los veo. Impensado además que sea acá, en Barcelona, en la esquina de tu casa. Sí, sí, la verdad que sí. Estamos súper fanáticos de Los Palmeras, y para nosotros es algo grandioso. Sí.